queridos amigos sean todos bienvenidos al canal espero estén muy bien felipe de leones quien les habla en el vídeo de hoy vamos a ver el índice de protección ip el índice de protección ip describe el grado de protección de las envolventes contra la penetración de cuerpos sólidos y de líquidos quiero mostrarles ejemplos de envolventes uno es este tablero que tiene entre sus funciones la de proteger los componentes internos que son los que normalmente están electrificados contra el ingreso de cuerpos sólidos como polvo y de líquidos otro ejemplo de envolventes sería la carcasa de este foco led la parte externa que tiene entre sus funciones la de evitar el ingreso de objetos extraños además de evitar el ingreso de líquidos que producirían daño en el circuito de led que contiene en su interior después de la sigla ip el primer número que aparece indica el grado de protección contra el ingreso de cuerpos sólidos por ejemplo objetos extraños o polvo el segundo número indica el grado de protección contra el ingreso de líquidos ejemplo agua en la primera columna les copia los grados de protección contra cuerpos sólidos y polvo y en la segunda columna les copia los grados de protección contra líquidos recuerden que después de la sigla ip el primer número que aparece corresponde al grado de protección contra cuerpos sólidos son estos numeritos que aparecen acá primero el segundo número que aparece después de la sigla ip corresponde al grado de protección contra líquidos a continuación les dejo una foto bien clara de esta lista y paso a explicarles en forma práctica cómo identificar el grado de protección de las envolventes amigos acá tengo una envolvente en este caso se trata de un tablero y posee un índice de protección acá podemos ver ip 54 entonces sabemos que el primer número corresponde al grado de protección contra cuerpos sólidos y polvo y el segundo número al grado de protección contra líquidos el primer número es un 5 entonces presenta protección contra la penetración de polvo que no sea nocivo el segundo número es el que nos indica la protección contra líquidos es un 4 el segundo número 117 y el segundo número es el que nos indica contra líquidos acá tengo otro ejemplo de envolvente la carcasa de este foco led que entre sus funciones tiene la de proteger el circuito led que alberga en su interior El índice de protección de dicha carcasa es IP65. Entonces, el primer número nos indica el grado de protección contra el ingreso de cuerpos sólidos y polvo y el segundo número, el grado de protección contra el ingreso de líquidos. El primer número es un 6, entonces, presenta protección total a la entrada de polvo. El segundo número es un 5, entonces, además de presentar protección total contra la entrada de polvo, también presenta protección a la lanza de agua por medio de manguera. Queridos amigos, espero que les haya gustado el contenido. Si es así, pulgar arriba, comenten, compartan y no olviden suscribirse al canal. Les mando un fuerte abrazo, hasta el próximo vídeo.